La escritora Aida Herrera nos adentra en una apasionante novela llena de aventura, fantasía y romanticismo a través de la historia de Alex, una joven que ha perdido todos sus recuerdos y que luchará incansablemente hasta recuperar su identidad. A través de sus sueños, pronto descubrirá que se halla entre dos mundos y que su pasado está inexorablemente ligado a su sorprendente destino. Gracias por ver el video.